Buenos días, hoy en nuestro segmento de las noticias de las 9 de la mañana tenemos muchas noticias importantes. Vamos a empezar la primera noticia y ahora se lo voy a pasar a caca. Atención, esta es la última noticia económica sobre noticias del mundo. Los Estados Unidos tiene la mejor economía del mundo. Tiene grandes industrias que tienen salida prospera y es muy estable. También tiene nuevas tecnologías que pueden crear nuevas innovaciones y causar un aumento de la demanda. Él tiene mercados competitivos que tiene una muy alta oferta y la demanda. También tiene una de las tasas de desempleo más bajas. Mientras que Estados Unidos tiene una gran economía, Grisa tiene una mala economía y sufre de muchos problemas. Hoy en día, la economía de su país no solo promueve más la riqueza y prosperidad, sino también mejorar la salud y las relaciones entre las personas. Hoy en las 9 de la mañana, Colombia está en guerra con México. Los carteles están fundando la gubernera para hacer guerra para los caminos en Centroamérica. La guerra está centrada en Costa Rica, un país lleno de naturaleza y paz ahora llenado de desmadre. Un país que no tiene una arma y necesita que defiende. Más de esta historia a las 11. Hoy en las noticias de culturas y espectáculos tenemos historias muy interesantes. En Perú hay una señora que vive con sus hijos en cita, o por lo menos eso es como las llamo. Ella vive en una casa llena de gatos. La señora explica que ella se amoró con sus gatos el segundo que nos vio. La señora se llama María y ella está muy feliz viviendo su vida con sus 20 gatos. Otra noticia importante que tenemos es el terremoto que ocurrió en Chile. Este terremoto era un 8.0 y causó problemas con los edificios. Toda la ciudad de Santiago está en pedazos y se convirtió a ser muy difícil reparar todos los daños. Los científicos de MIE han encontrado una comida que puede impedir cáncer. Esta comida es nativa de Brasil. Los doctores están usando las nueces de Brasil para los pacientes. Los pacientes han encontrado resultados muy buenos. El cáncer está regresivo. Este encontrado es el más grande noticia del año. Los nueces de Brasil son comidasos. Los científicos van a investigar qué es tan especial sobre los países. No es de Brasil. Eso es todo para hoy. Hasta luego. Hola. Reporte en vivo desde Brasil fuera del lugar donde Lionel Messi supuestamente engañó durante la Copa Mundial. Eso es lo que dije. Ha habido acusaciones contra Messi insisten en su uso de esteriodes y metafetamina durante el final. Él ha venido adelante y negado estas acusaciones. Sin embargo, se siguen presentando cargos. Habrá un juicio la próxima semana para determinar el resultado del caso. Pero, con la renovación de una prueba de drogas que se falló, esto podría ser un caso abierta y cerrado. Ahora, de vuelta a Telecom. Ahora, de vuelta a Telecom. Ahora, de vuelta a Telecom. A